Hola, buena noticia. Tenemos otra vez disponibles las aplicaciones A.A.Mirror y Cash Scream en Android Auto. Si voy al botón de la derecha y pulso, veis que dispongo de las dos aplicaciones. En A.A.Mirror funciona perfectamente el táctil de la pantalla y los accesos que nos ofrece la aplicación. Si abro Cash Scream, podéis ver que también, además de los vídeos de YouTube, disponemos de la posibilidad de reproducir los archivos que tenemos en nuestra memoria del teléfono, tanto en la memoria interna como en la SD. Funciona perfectamente. Recuerda pulsar el botón de suscribiros y la campanita para recibir los vídeos y estar al día de las novedades. Ok, esto es gracias a los compañeros Mike Elsa y un programa para Windows que ha realizado. Debemos de tener activada la depuración USB en nuestro teléfono y conectar al PC. En las opciones de desarrollo de Android Auto es indiferente que tengamos o no activadas y los orígenes desconocidos. Bien, descargo el programa y al abrirlo nos comenta que debemos tener instalado la aplicación SQLitell para root. La descargamos de la Play Store, instalamos, ahí está, y le damos los permisos root. Como digo, es imprescindible tener el teléfono con root. Una vez hecho esto, reiniciamos el teléfono. Ok, importante, en la aplicación Magic deberemos tener los permisos root igualmente a Shelf y a SQLitell. Bien, conectamos de nuevo el teléfono y como veis nos comenta que la depuración USB que ya hemos hecho anteriormente, aquí que disponemos de las siguientes apps y que podemos añadir nosotros las que queramos. El programa no añade aplicaciones, las debemos instalar nosotros antes en el teléfono. Como veis, yo estoy instalando ahora Cards Scream y a continuación Amirror, que son las dos aplicaciones que quiero utilizar. En Amirror, como en vídeos anteriores, debemos de configurar la aplicación, como veis en las imágenes. Ok, ahora selecciono el número de la aplicación que quiero, el 1 y el 3. Espero a que aparezca Dan y por último selecciono Dan o en la última versión de la aplicación que vosotros os descargaréis, tendréis que poner Start Purching. Bien, como veis ha detectado el teléfono y empieza el proceso. Es muy rápido, ya está. Aquí aparece el correo del autor por si queréis donar. Ok. A continuación os voy a mostrar las versiones que dispongo actualmente de Android Auto y de los servicios de Google, que son las últimas disponibles a día de hoy. Bien, como digo, en el botón derecho, la primera vez que utilizamos Amirror, como veis, es cuando nos pide los permisos root. Y a continuación debemos dar a Iniciar y darle los dos permisos que nos solicita el teléfono. Uno y a continuación, si no nos aparece, damos Atrás para poder tener acceso al segundo permiso. Y como veis directamente, ya pasa a la posición horizontal. Ok. Funciona bastante bien, hay cierto retraso, un poco de lag, pero las aplicaciones se pueden utilizar perfectamente, como veis. Y los accesos directos que nos ofrece la aplicación también funcionan muy bien. Ok. Voy a probar a continuación, también Cards Scream. Y a reproducir un vídeo de YouTube que anteriormente no lo he hecho. Como veis, se escucha perfectamente y podemos poner a pantalla completa. El táctil también funciona sin ningún problema. Os dejo a estos locos de las motos. En principio, este programa valdrá para cualquier actualización de los servicios de Google y de Android Auto. Eso nos comenta el autor. Podemos añadir nuestras propias aplicaciones, pero no modificarlas. Deben ser aplicaciones originales. Como digo, espero que sea para mucho tiempo y que vayan apareciendo nuevas aplicaciones. Eso es todo. Recordaros dar un like que ayuda siempre. Y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!